La luz que tengo más o menos. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están todos? Aquí tengo una luz que me llega exquisita. ¿Cómo han estado? Hola, hola. Hoy día vamos a hacer una receta deliciosa y súper fácil. Vamos a tener hartas cositas distintas como preparaciones, pero es realmente fácil, realmente rica. Aquí les encanta, así que nada. Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente y vamos a partir con estos tostados de pollo barbecue. Hoy día, por supuesto, que estamos con Sabor USA, Chile, con todos estos productos americanos quicitos. Y vamos a trabajar hoy día con los productos que trae Anson Chile, que trae la mostaza French, que la vamos a ocupar por nuestro Cotslow, esta ensaladita de repollo, deliciosa. También trae esta salsa Wurz, no sé, Wurz, 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 yo quise suave, soy mea gringa, que es la salsa inglesa, que es deliciosa, es como la más tradicional, la más clásica. Es muy rica, uno le pone unos toquecitos a un tártaro, bueno, hasta un tártaro de atún, le voy a poner unos toquecitos de este y queda muy, muy rico. Yo la uso harto. Aquí tenemos una salsa picante de la Red Hot Wings. Es bien picante, pero muy sabrosa, tiene un gustito a mantequilla, como a cayena, muy, muy, muy rica. Y, por supuesto, para nuestro pollo barbecue vamos a ocupar esta salsa barbecue de Cutlassmen. Yo no había probado esta línea Carolina y me fascino y a todos les fascino acá, porque la encontré como más suave en lo ahumado. La encontramos deliciosa, así que si usted no la ha probado, esta la pueden conseguir en los supermercados. Ya, vamos a partir, no se aburran tanto hablando. Vamos a partir, son tres preparaciones. Vamos a hacer el pollo barbecue, que lo voy a hacer con un pollo que ya lo cocí. Vamos a hacer el ensalad cold slow, que a mí me fascina. Ya, si no la ha probado, dele un chance. Yo soy muy de repollo, pero esta ensalada queda muy, muy rica en la combinación de sabores. Así que dele, dele, dele un chance si usted no es muy fanático del repollo. A ver si hay alguien que no sea fanático del repollo. Después voy a estar mirando preguntas, porque como estoy sola, ya. Entonces, acá tengo repollo, una taza y media de repollo y una taza de zanahoria ralladito, en el grueso, no tan fino. Y le voy a poner también un ingrediente que a mí me encanta, que no se nota, pero le da un toque exquisito, que es una manzana verde rallada. La podría hacer sin manzana verde. Aquí tengo la manzana verde que la estábamos rallando recién para que no se nos pusiera tan fea. Acá, una manzanita verde rallada. Usted se muere, nadie se va a dar cuenta que está, pero le da un toque delicioso. Así que, anímese a ponerle. Ya, entonces ustedes, revuelven todo esto. ¿La conocen? Está ensalada o no? Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Es como bien típica americana, que acompaña como las costillitas. Así que es súper, súper rica. Ya, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Aquí tengo, en mostaza no todavía, tengo mayonesa, que pueden ocupar lactonesa, lo que quieran. Y yo, a mí me gusta siempre aligerarlo con yogur natural griego. Así no ocupamos tanta mayonesa y le damos un toque súper rico. A mí me encanta, pero, entonces, tengo un tercio de mayonesa, un tercio de taza de mayonesa y una cuchara gordota. Yo creo que me puse un poquito más de yogur griego. Lo revuelven. Ya. Le vamos a poner una cucharadita de azúcar. Si quieren, pueden ponerle miel, le pueden poner maple, le pueden poner lo que quieran, pero le necesita un toque como dulcecito para bajar, para como contrarrestar los ácidos de este aliño. Entonces, una cucharadita de azúcar. Y aquí tenemos, déjame que no me vaya a equivocar, dos cucharadas de vinagre de manzana. Y revolvemos. Le vamos a poner un poquito de sal. Si ustedes son del timba más ácido, le pueden poner un poquito jugo de limón. A mí yo encuentro que está perfecto con esto, pero si a ustedes les gusta como la lechuga súper ácida y todo, le pueden poner. Siempre ustedes tienen que ver sus gustos y adecuar las recetas a sus gustitos. Si les gusta más salada, menos salada. Ahí le puse sal, por si acaso. ¿Y qué me está faltando? Nuestro ingrediente de hoy día, nuestro ingrediente invitado. Vamos a ocupar esta mostaza French que tiene un toque ácido exquisito. Es como justo para esta ensalada. Esta la trae Anson Chile, que por ahí van a poner su Instagram porque trae todos estos productos. Y trae otras variedades de esta mostaza. Por ejemplo, trae la mostaza con miel, que a mí me encanta por los aliños. Yo en general siempre a los aliños le pongo un poquitito azúcar. Entonces si ocupan una mostaza un poco dulce, no tienen que agregarle. Le da como un toque súper rico. También tienen una mostaza con raíz picante exquisita, que la podrían agregar en un tártaro de salmón, por ejemplo. Ya, vamos a agregar una cucharada de mostaza. Y tenemos nuestro aliño listo. Entonces, repitamos. Tenemos un tercio taza de, déjenme dejar esto acá, un tercio taza de mayonesa, una cucharada gordota, casi doble de yogur natural. Puse dos cucharadas de aceite, perdón, de vinagre de manzana, una cucharadita de azúcar, una cucharada de mostaza y tenemos nuestro aliño delicioso para, miren, miren lo cremoso, para esta ensalada. No queda pesado. ¿Por qué yo estoy partiendo con la ensalada? Porque la ensalada tiene que reposar, tiene que como que se ablanda un poco el repollo. Ya, delicioso. Entonces le ponemos todo esto. Oye, y si los que conocen ya está ensalada, si la quieren hacer algún día un poquito más como gourmet, le pueden agregar almendras tostadas y le pueden agregar cranberries y queda deliciosa. Así que de repente si quieren hacer una ensalada distinta, le agregan esas dos cosas y queda muy, muy rica. Entonces miren, lo muestro. Tenemos acá, también le podrían poner semillas, o sea, así ustedes pueden jugar acá con distintas cosas, pero esta es deliciosa. Entonces, como les dije, yo partí haciendo una ensalada porque queda más rico que reposa un poquitito, el repollo como que se ablanda un poquitito, entonces queda deliciosa, los sabores se complementan. Y aquí está nuestra ensaladita lista. ¿Alguna duda con la ensalada? Porque nos vamos a ir a preparar el pollo. ¿Tienen por ahí alguna duda? Bueno, sí, después vamos a leer. Miren, para nuestras tostadas, antes que nos vayamos al pollo, yo ya tengo las tostadas hechas. Ocupé masa, me voy a mostrar acá. Esto que, estas son, las compré en el supermercado, son tortillas de maíz, ¿ya? Vienen blanditas, y yo las pongo en una lata del horno, las pincelo levemente, no es necesario pincelarlas con aceite, pero yo lo hago un poquitito, pero levemente, miren, no queda un dejo de aceite. Miren, una gotita, me estaba, me susto, me llamaba la suegra. Fue en un minuto, por eso sí se cortó un poquitito que me estaban llamando por teléfono. Bueno, sigo. Estas son estas tortillas de maíz chiquititas, que yo las meto al horno unos 15 minutos para que queden duras, por eso se llaman tostadas. Si ustedes están complicados, no consiguen, porque consiguen chiquititas, venden unas más grandes, las pueden partir en cuatro. Creo que tengo aquí unas más grandes. La pueden partir en cuatro, también pueden hacer con tortilla las blanquitas, sin ningún problema, las toquitas son de maíz, las de trigo, también. Ahí yo no las tostaría, sino que haría como un taquito, pero tienen distintas opciones porque este relleno es delicioso, así que no es necesario, que ustedes tengan que buscar esto si no lo encuentran, no se compliquen, pero la combinación de sabores que vamos a hacer ahora es muy muy rica. Entonces, aquí tengo, yo ya los hice porque para que estuvieran ya doraditas, quedan como unos nachos, así que miren, están duritas, duritas. Entonces vamos, ahora vamos a ir por acá, nos vamos acá. No sé si tienen alguna pregunta, llegué tarde, la ensalada de repollo, tiene repollo, ya, tiene zanahoria, tiene una taza y media de repollo y una taza de zanahoria y le puse una manzana verde que les digo que si uno lo han probado con manzana verde, queda maravilloso, nadie se va a dar cuenta que tiene manzana verde, pero le da un toque exquisito, así que háganlo. Y mezclan todo eso y hice un relleno, no, un relleno, no, un aliño, con un tercio taza de mayonesa, una cuchara gordota de yogur natural griego, si quieren le pueden poner dos, dos cucharadas de vinagre de manzana o el que tengan blanco, que lo sea suavecito, sal, por supuesto, una cucharada de mostaza, nuestra mostaza french que está acá acompañándonos hoy día, que me encanta, como la yellow mustard, bien rica, y una cucharadita de azúcar para bajarle un poco la acidez a nuestra salsa y queda muy muy rica, ya, listo, vamos a prender acá, debería haber prendido antes, ¿qué tengo acá? Es súper sencillo esto, tengo pechuga de pollo desmenuzada, aquí tengo media pechuga, siempre hay como, uno nunca sabe qué significa media, bueno, para que se calienta, la pechuga viene entera, vienen como dos cositas, ya, yo la cocino entera y estoy ocupando una, porque no quiero hacer tanto, pero ustedes podrían hacer las dos, pero ojo, una pueden hacer aquí de gallina con la otra pechuga, pueden hacer un consomé de pollito, así que hay muchas posibilidades, pero también pueden ocupar la pechuga entera, yo aquí tengo, para que ustedes vean las cantidades, yo tengo media pechuga que cocinamos en agüita, le pusimos al niño para que esté sabroso, porque después ocupamos el caldo para hacer una sopa, pero pechuga, podrían ocupar, si les queda algún pollo asado, pueden ocupar lo que ustedes quieran, ya, también lo podrían hacer este mismo plato con carne, pero yo no como carne, ya, entonces esto está calentito, le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, y aquí tenemos una cebolla chiquitita o media grande, cortada en pluma, ya, ahora así que me voy para allá, para que lo miren allá, y vamos a cocinar esta cebolla a fuego alto, acá no queremos, queremos que se nos dore, que casi se nos, no que se nos queme, pero no estamos haciendo cebolla caramelizada, sino que ojalá que su sartén esté muy caliente para que se nos dore esta cebollita, estamos haciendo como comida Tex-Mex, por así decirlo, entonces, si ustedes quisieran agregarle a esto pimentón, también podrían agregarle un pimentón rojo, no habría ningún problema, voy a ver, eso, si tienen, no, no tienen gracias, si tienen alguna, entonces, me encanta este plato, ya, sé que es mientras se dorela, porque es súper informal, es como rico para un viernes en la noche, justo estamos mañana viernes, porque, no sé, abren una cervecita, si quieren, bueno, si hay niños, no, una bebida, ya, entonces, estamos cocinando esto, por mientras, voy a, mientras esto se cocina, voy a medir, voy a ocupar media taza de este vinagre, ya, el vinagre, 8 días, perdónenme, a pesar que se me olaba, pero ustedes me conocen, ya no, de esta salsa barbecue, Carolina, oye, ya les dije antes, me encantó, yo esta primera vez que la pruebo y me encantó, ahí estuve leyendo que tiene, lo voy a decir para no equivocarme, porque tiene, tiene semillas de mostaza que es exquisita, tiene mezcladas con melaza, melaza es algo dulce, vinagre de sidra, cayena añejado y humo natural, y aquí me quiero parar porque realmente es un ahumado, como más suavecito, no, nos encantó, hicimos, porque yo tenía de la más tradicional y esta nos encantó, yo creo que pasó a ser nuestra favorita, así que voy a aprovechar de, y tiene un color amarillo precioso, miren, no, es realmente rica, si no la han probado se las recomiendo, si, esta la encuentran en Anson Chile, tiene página también para que vayan a revisar los productos que tienen, www.ansonchile.cl, ya, miren como vamos con nuestro cebollito aquí, se fijan que yo no, cuando ustedes hacen cebolla caramelizada, se hace a fuego lento, con calma, ojalá te demores mucho tiempo, yo acá estoy dorando la cebolla, quiero esta cebolla dorada, y cuando ya esté un poquito más dorada, vamos a agregar este pollito que ya tengo, y luego nuestra salsa BBQ, y tenemos listo nuestro relleno de las tostadas, aquí ven, esto es, aquí no, ya, se fijan, este es el típico cebolla que ustedes hacen como para las fajitas, ya, por eso yo les decía que si quieren meterle unos pimentones, y lo único importante acá es que tengan su sartén bien caliente, fuego alto, para que se les dore su cebollita, yo creo que ya, vamos por aquí, vamos a dejar un minutito más, no sé si tienen alguna pregunta, ay, Honey Master, ideal para preparar la ensalada de repollo y zanahora, sí, qué rico, sí, yo por eso les dije que si querían a la ensalada le podrían agregar una miel en vez del azúcar, ni un problema, sí, es que esa ensalada es muy rica, ya, se fijan que mi cebolla tiene, dejo un dedoradito, esto es lo que yo quiero conseguir, en la cebolla caramelizada, que siempre me preguntan, uno la cocina lento, y como que se pone más jugosa, aquí yo no, yo la estoy casi deshidratando, ya, vamos a agregar nuestro pollito, aquí, mezclamos, para que las cebollas esté por todas partes, y ahora vamos a agregar nuestra salsa BBQ, que no se nos quede nada, espérame un segundo, vaya, yo tengo, tengo unos acá, para que no perdamos nada, ya, la rico, esta salsa BBQ, no tiene, no tiene almidones, y glasea súper bien este pollito, miren, miren cómo se va glaseando, súper bien, queda de un color precioso, y estamos listos, así de sencillo, así de fácil, no saben cómo queda esta mezcla, ya, voy a apagarla, nos vamos para acá, vamos a este otro sector, al otro set de la televisión, ¿cómo se dice? y voy a poner acá, voy a traer mi pollito, vamos a poner una tablita para que no se nos vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a armar nuestras tostadas, voy otra vez, voy a armarla, uy, se ve como cortada, ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, oye, se muere el aroma que sale, sigo cortando, ahí, ahora se, ya se muere el aroma que sale este pollito, entonces tenemos nuestras tostadas que yo ya les conté que las puse en el horno, yo igual tengo, y las voy a poner en una bandeja, yo al tiro las voy a poner en esta bandeja en los A, que queda preciosa, este pollito le alcanza como para unas 12 de estas, entonces si quiere hacer más, pero como les dije, yo estoy haciendo tostadas, pero ustedes podrían poner esto en un bowl, ponen palta, ponen porotos negros, ponen muchas cosas y pueden hacer un festival de tacos y cada uno se va armando su taquito delicioso, así que también es una idea, entonces, voy a poner pollito acá, en cada tostadita, voy a poner un poco de mi pollo, está medio caliente, pero está perfecto, ya, es que además es tan rico esto como crocantito, estas tortillas son del tamaño ideal, por eso, pero por eso si encuentran más grandes, las cortan nomás, las pueden cortar en cuatro y hacen como triangulitos y les va a quedar perfecto también, entonces, esto lo pueden tener hecho de antes, yo ahora lo hice con ustedes en el minuto, porque lo que queremos hacer es calentarlo justo cuando lo vayamos a comer, ya, le vamos a poner un poquitito de queso, ya vamos a hablar del queso que estoy ocupando, les voy a mostrar, es que no saben si se me llega a hacer agua en la boca, porque tiene como un olorcito ahumado, exquisito, esta salsa, oye, este mismo pollito lo pueden hacer también en un sándwich, sin ningún problema, ya, entonces, miren, ponen así, fija, ya, y ahora le vamos a poner un poco de queso, que queso estoy ocupando, estoy ocupando estos son los quesos americanos, estoy ocupando el Monterrey Jack, que me encanta, y se le saque un pedazo para poner, es un queso súper suavecito, es un queso que se derrite súper bien, entonces, me encanta, me encanta, y tienen una variedad de este Monterrey Jack que viene como con jalapeños, pero este no, este viene sin jalapeños, y es muy muy rico, este es, es Grey Value, lo compré en el Lidl, la marca Grey Value es este queso americano, y en el, pucha, sabor USA, si me puede ayudar, como se llama el Jumbo, porque en el Jumbo lo venden con otra marca, pero se muere lo rico que es, suavecito, se funde súper bien, como el tipo cheddar, así que ya, le vamos a poner un poquitito de queso acá, y lo vamos a meter al horno para que se gratine este queso, sobre todo que si estaba, su pollo estaba frío, lo queremos calentar, entonces vamos a poner un poquito de queso acá, y se va a ir al horno, vamos a meter al horno, tenemos nuestra ensalada que va a acompañar estos taquitos, ya, lo voy a meter al horno, porque la receta no se ha acabado señores, no, 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 vamos a preparar ahora una salsita que va a acompañar estas tostadas, voy a sacar acá esta máquina que me encanta, si no la tienen, lo pueden hacer en las cugueras sin ningún problema, y si no, también podrían hacerlo, no sé, ya, entonces, ¿qué va a tener esta salsita? Va a tener media palta, si no le quieren poner palta porque está muy caro, la hacen solamente con yogur natural y cilantro, no hay ningún problema, ya, yo soy fanatita de la palta, entonces vamos a poner una palta, media palta nomás, para esta salsita que va a acompañar, la vamos a poner acá, voy a poner, voy a llevar esto para acá para que no nos moleste, ¿qué más vamos a poner? Vamos a poner yogur natural, aquí, ¿cuál vamos a sacar? Esta salsita de sabor USA que nos regaló, tenemos 150 gramos de yogur natural, que es un cosito entero, ya, y vamos a ocupar, tengo cilantro, ya lo tengo lavado, ojo, el cilantro tiene todo el sabor también en sus tallos, así que ocúpenlo, así que así no estamos botando tanta comida a esto y os vamos a ocupar los tallos también, los parten un poquitito, vamos a poner unas gotas de limón, sal y estamos listos para procesar esto, y esta salsa queda deliciosa, la pueden ocupar para, como les decía, para un aperitivo, hacen unos tallitos de verdura y les queda delicioso, así que vamos a ponerle jugo de limón acá, oye, tan rico me trajeron estos limones, mi suegra me los trajo de la casa a su hermano que vive en el campo, y no tienen pepa, y es lo máximo, ya, y ahora vamos a procesar todo esto hasta tener una salsita, me van a perdonar el ruido, pero, vamos a ver que tenga todo esto, ya, tenemos lista, una salsita, a ver si me queda alguna otra cuchara, pues aquí hay montones de cuchara para tener acá, pero no, pero tengo este, ya, y tenemos nuestra salsita exquisita, siempre prueben sus cosas para ver si está con la sal justa, si le quieren agregar alguno al niño que a ustedes les guste, esta le podríamos agregar, por ejemplo, unas gotitas de este, este, si les gusta el picante, este picante es bien rico, lo abrí en delante y es bien rico este, le pueden poner unas gotitas a la salsa si le quieren realzar como este picantito, yo prefiero servir esta salsa al lado en estas tostadas, sobre todo si hay niños, como en mi casa, sobre todo mi nana chica que no come picante, entonces prefiero que cada uno se sirva este picantito al lado y así, no hay problema, ya, entonces miren, aquí tienen, la salsa, se fijan, tiene una contextura exquisita, les sirve para galletitas, les sirve para, para, como se llama, para el aperitivo, como les dije, vamos a ver cómo van nuestras, quiero ver si tienen alguna pregunta, duda, no sé, aprovechen que yo estoy esperando que, no, ya se, ya están listas, pero igual si tienen alguna cosa que me quieran preguntar, por ahí, oye, les voy a aprovechar de contarles que Sabor USA Chile va a hacer un concurso con estos productos, me voy a cerrar acá, con productos de Anson Chile, así que yo les recomiendo que después que termine el vivo, vayan a seguir la página de Sabor USA, porque ahí van a poner las bases para que se ganen productos de Anson Chile y así pueden probar esta salsa barbecue que a mí me encantó, yo no la había probado y debo reconocer que me gustó mucho, eso también trae la mostaza, entonces, después que termine el vivo, ellos van a hacer este concurso, también la receta va a quedar guardada en Sabor USA Chile, para que ustedes vayan allá, van a quedar todos los ingredientes, para que sea mucho más fácil que ustedes puedan replicar la receta en su casa. ¿Qué más les tengo que decir? Algo muy importante, Sabor USA Chile tiene una nueva página que se llama www.saborusa.cl, porque me imagino que lo van a poner ahí y tienen recetas, recetas americanas con productos que pueden encontrar acá en Chile, productos americanos que pueden encontrar en Chile. Siempre me preguntan si en Sabor USA Chile venden productos, no, es una asociación de todos los productos que están acá en Chile que son americanos, así que no es que ellos vendan productos, sino que ellos como que juntan y nosotros aprovechamos de hacer recetas con sus productos, que siempre son exquisitos, así que aprovechen de ir a mirar porque tienen unas recetas dulces, saladas, maravillosas. ¡Eso! ¡Ay, no sabías preparar! Mira, me están contando que la Verónica no sabía preparar eso. O sea, te juro que es maravillosa y como les dije antes, si ustedes la quieren hacer un poquito más gourmet, pueden ponerle, como les dije yo, le pueden poner unas cranberries y le pueden poner unas almendras tostadas y queda delicioso también con semillas, que es muy, muy rico. Ya, os voy a sacar mis tostadas, que están acá. Miren, ya. Entonces, aquí tengo mis tostaditas, pero las vamos a armar entretenidas. Vamos a ponerle un poquito de ensalada arriba a cada una. Yo quiero poner también un limoncito, para que se vea bonito acá. Esperen un segundo, porque esto está caliente. Entonces, si alguien le quiere poner, por supuesto, las gotas de, como les dije, de ají, voy a poner unos limoncitos acá y otros por acá, por si alguien le quiere poner unas gotas de limón. Ya. Y vamos a ponerle un poquito de ensalada a cada tostada, porque, como les dije, la mezcla de todo junto queda delicioso, delicioso, delicioso. Es como, no sé, como lo ahumado de la salsa barbecue, el acidito de la ensalada coleslaw, y vamos a ponerle también esta salsa verde. No, es que se mueren. Es una combinación de sabores muy, muy rica. Entonces, les va a sobrar ensaladita, que la pueden poner al lado en un potecito bonito, y así cada uno se puede servir más. Y como les dije, estoy súper repetitiva, pero como siempre se mete después, esto pueden hacer como una fiesta de tacos. Entonces, cada uno se va armando, pueden poner, de repente hacer pollo barbecue, pueden hacer distintas, pueden poner, no sé, porotos negros, distintas cosas. Pueden hacerlos con champiñones, para la gente que es más vegetariana, y así pueden, pueden, como se llama, hacer como que cada uno se arme esto, y hacen como una fiesta. Yo parece que ando con ganas de fiesta. Ya, aquí le ponen un poquitito de esta salsa, que es deliciosa. Yo no la probé porque no quiero estar probando, pero siempre prueben para que rectifiquen los sabores. Si le pusieron mucha sal, ojalá que no, pero siempre se puede arreglar, siempre. Pero si le falta sal, si les gusta la pimienta, o si quieren un poquito más de jugo de limón. Ahí ustedes van poniendo esto. Se fijan, es una receta súper fácil que hicimos. Pero quiero saber si tienen alguna pregunta, algo. Miren, voy a ir a buscar un platito, no me puedo ocupar este, que es medio Tex-Mex, la vamos a poner acá. ¿Ya? Y vamos a poner más salsa ahí, por si alguien le quiere poner más salsa. Y como les dije, pueden, para, porque siempre hay gente que le gusta como más el picante, le ponen esta salsita, esta salsita, la ponen al lado de Red Hot Wings. La ponen al lado y cada uno se hace. Espero que no esté tan caliente, miren. Y van con esto a su mesa. Miren que se ve lindo. Y se ve súper rico. Es que, miren, tiene todo lo que tiene una receta que me gusta. Porque a mí me gusta meterles como crocante. Entonces ustedes van a comerse esto. Que se fijen que es muy... Me gusta este porte de tortilla porque es fácil de comérselo. Lo puedes agarrar bien con la mano. Por eso yo les digo que si lo van a hacer con tortilla de maíz, la que es más grande, la corten en cuatro o... Espérenme, si yo tengo una acá. Espérenme un segundo. Déjenme abrirla. Voy al tiro. Este es el tamaño más grande, ¿ya? Este es el tamaño más grande. Muchas veces, no lo he hecho yo todavía, pero lo vi en algún video, que si ustedes dan vuelta en los moldes de muffins, esos que vienen como seis enteros, y ustedes ponen la tortilla así y la hornean, les queda como un taco grande, ¿ya? Y ahí también lo pueden hacer durito. Pero si no, yo les recomiendo que lo partan en cuatro, ¿ya? Y lo tuestan como yo lo hice, y así les queda también tostadito y de un tamaño que lo pueden tomar. Eso. ¿Les gustó? Les gustó. Espero que les haya gustado. Si quieren, vamos a repetir un poco los ingredientes, para que por si alguien llegó tarde. Tenemos que hicimos una ensalada coleslaw, una ensalada muy típica que acompaña siempre los barbecue, las costillitas, porque esta salsa es ideal también para ponerla en costillitas, en carne, así, la cual nos valen muchas cosas. Entonces, preparamos esta ensalada que tiene una taza y media de repollo, una taza de zanahoria, y le puse una manzana verde rallada, la pelé, ¿ya? Y ahí la alineé con un tercio taza de mayonesa, una cuchara gordota de yogur natural, de escupe griego, dos cucharadas de vinagre de manzana, una cucharadita de azúcar, una cucharada de esta mostaza. También ahí me estaban diciendo por ahí que French tiene la con miel y también queda muy rica en esta ensalada, así que también prueben. Y eso es todo, lo mezclan, acuérdense de hacerlo un poquitito antes para que esté cremosito, el repollo se absorbe, todo este saborcito queda maravilloso. Y por otro lado, tostamos estas tortillas mexicanas que yo compré chiquititas, las ponen 15 minutos en el horno, tienen que quedar doraditas como nachos, ¿ya? Yo le pincelé muy poquitito aceite de oliva, pero no es necesario, no es necesario, ¿ya? Y por otro lado, cocinamos media cebolla, que era grande, si no ocupan una chiquitita, la cocinamos a un fuego alto para que se doren, no estamos haciendo cebolla de escarabizar, sino que se doren. Y una vez que está bien doradita, le agregue una pechuga de pollo desmenuzada y le agregué media taza de esta salsa BBQ Carolina de Cattlesman, bien rica, yo no la había probado, ya les conté que tiene, es como se llama, tiene una mezcla de semillas de mostaza, mezcladas con melaza, melaza es algo dulce, tiene vinagre de sidra, cayena añeja y humo natural, que yo rescato eso del humo natural porque la encontré como suavecita, la encontré exquisita. Y eso lo mezclan, ponen en sus tortillas un poquito de este pollo, ponen queso, después que ocupamos este queso, también de sabor USA Chile, que son los quesos americanos, este Monterrey Jack, que se gratina muy bien y es suavecito, lo metemos al horno y armamos nuestros tacos con la codslo arriba, con la salsita y ahí está todo. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, como les dije, la receta y el video va a estar guardado en sabor USA Chile y además, terminando este video, vayan porque van a tener un concurso para ganarse estos productos de Anson Chile, que están exquisitos, así que vayan. Y no sé, pues alguna pregunta más deje ponerme por acá, a ver si tienen algo. Si tienen nombre de la hermana, es perfecto. ¡Ay, eso! ¡Gerardo, qué es! Sí, vos, tiene nada de la carola, obvio. Tiene que estar rica, ¿no? Sí. No, qué rico que les gustó. Como les dije, es una receta súper sencilla, es una receta como para estar con los amigos, la familia, relajado, conversando, riéndose. Todo esto que necesitamos tanto en este minuto, así que nada, necesitamos pasarlo bien. La cosa de repente se pone difícil, así que un poquitito de fiesta casera no hace mal. Así que ahí está. ¿Qué trae la cosa verde? ¡Ay, gracias! Se me había olvidado decirles. La salsa que preparamos tiene medio palta, que le da un poquito de cromosidad. Si no la quieren ocupar, no la ocupan. Media palta. Tiene un yogur natural griego de 150 gramos. Tiene un manojo de cilantro. Ojo, ocupen hojas. Y tallos, porque el tallo tiene mucho sabor, no boten los tallos. Y sal, limón y nada más. Y si ustedes quieren, le pueden poner unas gotitas de este que me mandaron. Ají. Ají. Es bien picante. Yo no se las puse el tiro, sino que yo voy a servir más rato el almuerzo con este ají. Para el caballero que me está mirando ahí. Le voy a servir esto porque a él le gusta el picante. Así que eso, eso es. No sé si tienen alguna. Ay, eres. Son unas lindas. Muchas, muchas gracias por toda su buena onda, en serio. Yo espero con ansia. Los digo porque puedo conectarme un poquitito con ustedes. Así que, agradecer a Saber USA que me invita. La semana, el año, el año pasado. Así que, el mes pasado no pude. Gracias a la Polín que me lo hizo porque tuve a mi papá enfermo. Pero, pero ya estamos mejor. Así que, nada. Feliz de estar de nuevo con ustedes. Acuérdense ir a participar al concurso. No sé si tienen alguna pregunta más. Si no, me despido con un beso grande. Cuídense. Pásenlo bien. Hagan esto. Ojalá se animen. Acuérdense que no tienen necesidad. Pueden hacerlo con tortilla mexicana. La normal, que es de trigo. Y hacen tacos ahí. Así que, no se compliquen cuando no tienen algún ingrediente. Si necesitan que yo las asesore por los cambios de ingredientes. Escríbanme. Yo más que feliz. Pero lo importante es que cocinen, cocinen. Enrique lo pasen bien. Ya. Ahí estoy. Les quiero daros un besito. Les voy a dejar acá. Así. Así para intentarlos que lo hagan. Que se animen a hacer esto. Y les voy a dejar un besito. Volver a darle las gracias a Anson Chile y a Sabor USA Chile. Por la invitación. La invitación que nos vamos a comer feliz de la vida acá en la casa. Y nada. Un beso grande. Y nos estamos viendo muy luego. Chao.